Estamos desde la ruta 68 hasta el centro de Santiago, todo esto porque una conductora fue víctima del robo de su vehículo cuando se estacionó en calle Catedral con Maipú en pleno barrio Yungay en Santiago. El hecho ocurrió cerca de las 7 de la tarde, plena luz del día, cuando la víctima llegó en su auto a aquella intersección. Segundos después se lo hizo, otro vehículo apareció de la nada, color blanco y sin patente, donde habían aproximadamente 4 desconocidos y son 13 de ellos los que descienden del vehículo y abren las puertas del automóvil de la víctima, encañonándola con un arma de fuego. Tras intimidarla, la sacan a la fuerza y huyen con el vehículo sustraído de la víctima. Fueron los mismos transeúntes que presenciaron todo esto en plena vía pública, obviamente, y dieron aviso a personal, a policial, que estaba ocurriendo esta situación. También tenemos declaraciones en torno a esta encerrona que lamentablemente fue concretado por parte de estos sujetos. Se los invito a escucharlas a continuación. Una mujer la cual se encontraba estacionada en su vehículo particular en la vía pública, donde sorpresivamente un vehículo color blanco se estaciona tras de su vehículo, bajando de este tres individuos, de los cuales uno de estos le intimida con un arma de fuego, sustraendo su vehículo. La persona no mantiene lesiones. En este momento, el personal de carrería se encuentra haciendo la vigencia correspondiente a la ubicación de estos antisociales. Obviamente, personal de carabineros está realizando todas las pericias correspondientes para dar con estos sujetos y, obviamente, hallar el vehículo de esta mujer, de esta víctima que fue asaltada en plena luz del día. Y desde...